Hola, hola, soy Izzy, bienvenidos a un nuevo video. ¿Te has preguntado por qué todas las canciones que tocas en la guitarra o en el ukulele te suenan igual? Y cuando digo que te suenan igual no me refiero a que te suenan igual a la canción original exactamente, o que te suenan increíbles, sino que siempre haces el mismo ritmo. ¿Por qué siempre haces el mismo ritmo en la guitarra o en el ukulele? Casi siempre es este. Y con el ukulele ocurre algo igual, si no es este ritmo. O tiene una variación, ese que es. Entonces espero que este video te sirva para mejorar los ritmos en la guitarra y en el ukulele, y que no todas las canciones te suenen con el mismo ritmo, cuando ni siquiera la canción suena así, la canción tiene muchos sonidos, pero muchas veces nos quedamos tocando lo mismo porque no sabemos hacer otros, así que vamos a aprender cómo hacerlos. Let's go! Número 1. Primero, aprende la canción como es. Es decir, mira un tutorial, sácala como es que te suene exactamente igual en la guitarra. Por ejemplo, si la canción tiene guitarra, vas a hacer que te suene como la guitarra que suena en la canción. Vas a escucharla atentamente y vas a decir, ok, la canción hace esto, tiene esta variación, acá cambia el ritmo, acá se escucha esto, y eso te va a dar una idea de cómo tocarla cuando hagas tu versión. Listo, eso te va a mostrar como, ok, la guitarra hace esto, ok, si la canción no tiene, por ejemplo, en el caso del ukulele, no tiene ukulele, pues vas a escuchar lo que hace la guitarra, o vas a imaginar cómo sonaría un ukulele sobre esa canción y vas a hacerle el arreglo que tú consideres. Listo? Entonces comenzando por ahí, es eso como lo más importante, escuchar la canción. Eso te va a ayudar a entender al artista y a entender lo que él quiere interpretar. Algo que yo veía mucho cuando estaba en la universidad y que era bastante polémico, era la interpretación. ¿Qué debería ser la interpretación? Por ejemplo, en ese caso nos decían en la universidad de que una obra, algunos decían esto y otros no, eso siempre ha sido una discusión en el mundo de la música clásica, de hecho, algunos decían, ok, a mí me parece que el artista debe interpretar la obra como se tocaba en esa época. Es decir, si es una obra del barroco, debe tener estas características sonoras, la guitarra se debe tocar un poco más brillante, más acá, o el piano debe sonar más así. Esto debe ser interpretado de esta manera porque es barroco, si no, no sería barroco. Pero alguien decía, otros maestros decían, ok, pero si hacemos eso estamos sacrificando la interpretación del artista. Entonces, ¿dónde queda la interpretación que le da al artista? Entonces, siempre ha sido un debate de que si se debería interpretar como el artista lo piensa o si se debería interpretar o como el compositor lo escribió así tal cual. Y siempre era una discusión que si el intérprete debería estar al servicio de la obra o si la obra debería estar al servicio del intérprete al momento de tocarla. Pero en el mundo de la música popular no es así. En el mundo de la música popular tú puedes hacer un cover y reinventar la canción. ¿Qué es un cover? Según Google, un cover es una canción versionada o una versión. Se usa a veces la voz inglesa cover que significa cubrir. Es una nueva interpretación. Quiere decir que no te vas a ceñir exactamente a la interpretación del artista si vas a respetar lo que él escribió, lo que él quiso transmitir, pero tú vas a darle tu propia versión. Es una nueva interpretación. Es como cuando tú ves una obra de arte y es abstracta, por ejemplo, el artista le da esa idea libre a la persona para que la interpreta como quiere, para que la interprete como él quiera, para que todo el mundo pueda verlo, como cada quien lo interpreta para sí o se identifica con eso. Entonces un cover es una interpretación o grabación de otra persona que no sea el artista o compositor original. Una canción previamente grabada o lanzada comercialmente. Entonces puedes hacer tu propia versión de la canción. Eso es lo que nos dice Google de lo que es un cover. Entonces cuando vas a tocar una canción, ten en cuenta eso. Entonces un cover básicamente es darle a la canción original tu propia interpretación, tu propia versión, cómo ves esa canción, ¿vale? Hoy actualmente he escuchado personas que cambian los ritmos, que hacen variaciones, que hacen... Hay gente hasta que le agrega otra estrofa y he visto ahorita canciones como respuesta de esta canción y cosas así. Entonces hoy día juega muchísimo y me parece genial porque no hay límites para la creatividad. Tú puedes hacer lo que quieras y no vas a tener ningún problema ni vas a estar faltándole respeto al artista de alguna manera porque igual si un artista lanza una canción es porque él permite pues que las personas puedan interpretarla como quiera, algunos bailarla, otros llorar, otros etc. Entonces eso es lo cool de la música popular en este caso. Número 2. Juega con los ritmos. ¿Cómo se puede jugar con un ritmo? Escucha todas las partes que tiene la canción. Es decir, no te quedes escuchando solo la guitarra. Ah, la guitarra hace pam, pam, titi, pam, pam. Un ejemplo. Sino que vas a escuchar lo que hace la batería. Los cortes. Vas a escuchar lo que hace el bajo. Vas a escuchar lo que hace el piano. Vas a escuchar todos los instrumentos que suenan y te vas a dar cuenta. Vas a concentrarte en cada uno. Vas a escuchar... Vas a tomar los audífonos y vas a decir solamente voy a escuchar el bajo de esta canción. ¡Ay, qué genial! ¿Cómo suena lo que hace? Solamente voy a escuchar la guitarra. Solamente voy a escuchar el piano. Y eso te va a ayudar también a desarrollar el oído, número uno. Y número dos, te va a ayudar a que cuando hagas tu propia versión puedas tomar elementos de diferentes instrumentos y hacer una versión increíble. Eso está bastante cool. Número 3. Crea tu propio intro. Pero tú puedes jugar, puedes hacer el intro de la canción original. Particularmente yo soy fan de hacer los intros de las canciones originales. Pero cuando hay canciones que no tienen intro y demás, yo lo que hago es hacer mi propio intro. ¿Cómo lo hago? Les voy a explicar cómo lo hago. Básicamente lo que tomo es los acordes, por ejemplo, del coro. O si quieren, de la estrofa. También puede ser, no hay problema. Y van a tomar algunos fragmentos de la melodía de la canción. Entonces van a tomar algunos fragmentos del coro y lo van a poner al principio. O también pueden jugar completamente con la escala. Es decir, si ustedes dicen, no, yo definitivamente no quiero puntear ningún pedazo de la canción, sino que le quiero hacer un intro completamente opuesto. Entonces vas a tomar la escala. Por ejemplo, si la canción está por do, pues vas a tomar la escala de do. O la escala pentatónica de la menor, que sería la relativa. Bueno, ese es otro tema. Después podríamos hablar de cómo improvisar. Sería bastante cool. De una forma básica, podría explicárselos por acá. Pero la idea es que puedan tomar elementos y que puedan llevarlos a su propia versión. Entonces ahí pueden jugar. Ok, voy a hacer el punteo acá en el intro. Voy a poner esto. O voy a tomar este elemento de acá y se lo voy a poner aquí. No voy a empezar de pronto con la estrofa, sino que esta vez voy a tomar el coro de la canción. Y empiezo tocando lo lento. El intro no tiene que ser instrumental. Como les digo, puede ser vocal. Pueden tomar el coro y tocarlo lento. Y luego pasar a la siguiente parte. Y eso, amigos, va a ser que ustedes puedan darle su propia versión a la canción. Y que puedan tomar elementos rítmicos. Pueden decir más adelante, ok, voy a hacer un cambio de ritmo. Acá la canción es así lenta, pero al final la voy a cambiar a reggae, por ejemplo. No sé, hay tantas opciones que pueden hacer para que suenen diferentes. Pero esta podría ser una que les pueda ayudar a que sus versiones de covers o sus versiones que tocan suenen mucho más cool. Número 4 y a propósito de la interpretación que les decía al principio. Recuerda que la música es para ser interpretada. Y que no toda la música, eso sí tiene la música clásica y la música, otra música, hasta el jazz también, el blues. Que no todo es ahí arriba, arriba una gritería y un escándalo. Hoy día tenemos una gran batalla que se llama la batalla del volumen. No sé si se han dado cuenta las mezclas de producción musical. Yo hago las mezclas de muchos beats. Ese es parte de mi trabajo, de lo que yo hago. Y me doy cuenta, amigos, que hoy día, wow, amigos. Por ejemplo, el reggaetón, el drum, a veces tienden a exagerarlo más, más. Hasta casi que al mismo nivel de la voz. Y en algunos casos hasta por encima de la voz. Casi que no se escucha el resto. ¿Por qué? Porque están en la guerra del volumen en que más se escucha el drum. Por ejemplo, el trap, el 808, a veces lo exageran demasiado por completo al nivel de que anula los otros instrumentos. Y me he dado cuenta de eso al escuchar de cosas. Bueno, ya hay otra música que es un poco más equilibrada y que todo suena más parejito y más bonito. Digámoslo así. Pero hoy día hay como una guerra con ese volumen. Y eso es lo Paila de la música popular. No todo es así. Claramente hay artistas que interpretan sus canciones de una forma tan increíble. Pero recuerda que la música también tiene, aparte de los sonidos, también tiene silencios. También tiene matices. También tiene reguladores. Y es para que sea interpretada. Entonces deja de tener todo ahí arriba, tocando todo ahí arriba. Por ejemplo, si estás tocando con alguien, ten en cuenta que las estrofas pueden ir un poco más suave. Eso se llaman las dinámicas en la música. Piano es súper pasito que casi nadie se escucha, pero pasito. Después sigue mesoforte, que es un poco más, que se escucha un poco más. Digamos así que es como un volumen normal. Y después sigue fuerte, que ya se va a escuchar. Listo, también está mesoforte. Ese tiene sus variaciones cada uno de esas dinámicas. Sin embargo, recuerda jugar con esos volúmenes en la música. Eso hace que... Amigos, yo conozco gente con unas voces increíbles, pero que es una gritería. Que yo digo, parce, ya. O sea, no. ¿Por qué todo lo cantas allá arriba? Si jugaras con esos matices y he escuchado gente que tiene unas voces más normales, que no son así con el súper vibrato y con la... Ay, mejor dicho. Pero que interpretan de una forma tan increíble que tú te conectas con ese artista. Entonces, es súper importante que aprendan que la música no solamente es ahí todo arriba o todo mesoforte y todo ahí, sino que pueden jugar con los volúmenes. No solamente cuando cantan, sino cuando toca. Una vez tuve la oportunidad de tocar en un concierto como de graduación, en una gala de graduación. Y recuerdo que algo que me dijeron a mí, que sin yo ser la que se estaba graduando, sino la persona que era otra la que se iba a graduar. Pues, me dijeron al final, oye, me gustó como tocaste la guitarra. Hiciste que la interpretación de ella fuera increíble. Y yo, ¿en serio? ¿Por qué? Porque mira que las estrófalas hacían más pasitos. En los coros la guitarra iba más fuerte. En los solos la guitarra hacía esto. Y yo, wow, no me esperaba eso. Yo eso lo hago porque en la guitarra clásica es así. En la guitarra clásica tú interpreta los volúmenes. Tú sabes que aquí va piano, forte, meso, forte. Explota, hay un regulador. ¿A qué hace esto? ¿Esto se destaca? ¿Esto va en staccato? ¿Esto va así? Entonces, siempre que toco la guitarra trato de hacerlo. Aunque con la música popular es mucho más difícil. Porque, como les digo, la gente está acostumbrada a la gritería, a la guerra del volumen actualmente. O al ruido exceso. Y no interpretan. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que empiecen a estudiar las dinámicas. ¿Listo? En la guitarra o en el ukulele, en el piano, cuando canten. Y van a darse cuenta que su música va a empezar a sonar completamente diferente solo con ese pequeño cambio. Y por último y no menos importante, colócate metas. Es decir, aprende ritmos nuevos. Aprende a tocar cosas que normalmente no tocarías. Y ese es el problema de a veces los músicos, amigos, que son cerrados por dentro y con las llaves perdidas. Decía mi mamá. ¿Qué quiere decir una persona cerrada por dentro y con las llaves perdidas? Que para ellos, por ejemplo, en el mundo de la música clásica que yo he estado, yo antes era así, amigos. Yo, Bicet, era así. Uy, no, era así que baila, ¿no? Pero bueno, les voy a decir cómo era. Básicamente, yo era como que, oh, cielo, es la única música que es música. Es la música clásica. Y de la música popular podríamos meter el jazz como música académica, el blues y por ahí algunas canciones como más independientes. Básicamente, esa era como mi forma de pensar como que la música que no es clásica o que está fuera de eso no es música, es un asco. Y así piensan la mayoría de músicos clásicos. De hecho, tú te encuentras con unos y van a decirte, ¿qué te parece la nueva canción de Shakira? Te van a decir que es un asco, que es una porquería, que musicalmente es un... Uy, no, que Shakira no canta, que es lo peor. Te van a decir eso, amigos, porque tengo amigos que me lo han dicho. O sea, que amigos que son músicos clásicos y que me dicen eso. Uy, no, que qué porquería, qué oso, que... Y yo, ¿en serio? ¿Por qué no puedes escuchar más allá? ¿Por qué no puedes ver el contexto? ¿Por qué no puedes ver que Shakira es una bachata, que es lo que está ahorita actualmente sonando? Lo que hizo, la música, no sé. Hay tantas cosas, tantos elementos que se pueden mirar dentro de una canción que a veces como cuando uno tiene la mente cerrada solo hacia un género musical, es difícil. Eso me gusta de la nueva generación. Saben que yo tenía amigos que solo eran rockeros y tú les nombrabas otro género y para ellos eso era malo. O sea, para ellos ya tú quedabas cancelado de sus vidas. Hoy día, conozco chicos que tienen en su playlist desde Guns N' Roses, pero también tienen, por ejemplo, Bad Bunny o tienen diferentes... Su playlist es de muchos artistas, no les gusta solo uno. O solamente la música de esto, solo este género musical, sino que tienen la mente más abierta. Entonces eso es lo que te recomiendo como músico, a veces abrir un poco más la mente. Si estás acostumbrado a tocar rock solamente o a tocar baladas, date la oportunidad de aprender, por ejemplo, salsa. De aprender, por ejemplo, blues. De aprender jazz. De aprender un cha-cha-cha. De aprender cómo se toca un bolero. De aprender cómo se toca un bambuco. Un pasillo. O sea, tantas cosas que puedes hacer. Eso te va a ayudar a que cuando te enfrentes a un ritmo diferente, lo saques de una. Porque ya vas a tener elementos para poder hacerlo. Aprende a tocar diferentes ritmos. Así no sea tu música favorita la que escuchas todo el tiempo. Eso te va a contribuir a que avances en tu instrumento y sea mucho más fácil identificar un ritmo y sacarlo al instante. Entonces, tocar es lo que te va a ayudar. Pero si te quedas tocando siempre lo mismo, pues vas a seguir tocando lo mismo siempre. Y conozco personas así, amigos, que son súper talentosas, pero que lamentablemente solo tocan rock. Por ejemplo. Y no es que esté mal el rock. A mí me encanta, amigos. Yo fui de esas personas que se vestían todas de negro y que para ellos no existía otra música diferente al rock también. Sí, pasé por todas las culturas. Ahora que me pongo a pensar, qué oso. Aquí una foto dice rockera, será sincero. Qué vergüenza. Pero bueno, la cuestión, amigos, es que tengan la mente abierta a aprender y a escuchar de todo. Así no sea tu música favorita. No mires solamente lo malo que todo el mundo ve. O míralo, lo bueno que tiene la canción y toma los elementos de ella para que la apliques a tu música y a lo que tú haces. Entonces, eso sería este video, amigos. Espero puedan avanzar muchísimo al momento de interpretar la música. Siempre he pensado que la música es libre. La música simplemente es música, pero que la gente la encierra en sus gustos y en sus preferencias. Dejen que la música sea libre y ustedes sean libres con ella, de ser interpretada, de tocar, de cantar, de hacer lo que ustedes quieran con ella, porque de eso se trata la música. No siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!